Los virus son seres fascinantes. A pesar de lo pequeños que son, son capaces de secuestrar a la célula, emplear los recursos de la misma e incluso matarla cuando ya no les es útil. Son unos verdaderos piratas, ¿no te parece? En esta semana veremos muchas de sus características y cómo evitar que nos venzan, así como incluso cómo manejarlos en el laboratorio. Todo esto nos servirá para entender mejor a los virus y a las enfermedades que producen de las siguientes 5 semanas. ¿Estás preparado?